Que la gente duerme rápidamente con el desayuno de hoy Por aquí van un par de tomates, comato con sal, ajito en polvo y pimienta negra 300 ml de leche desnatada Y por aquí 400 gramos de queso fresco batido desnatado, estevia, canela, ceilán al fallísimo 75 gramos de copos de avena, piña, mango y papaya Y 40 gramos de tabellanas ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a despedir bien el año y por cierto, es que claro, hoy es en día 30, sí, 30, no, sí, no, 29, sí. Bueno, da igual, que ya estaréis en... no sé cuándo veréis este vídeo, ya será año nuevo. Ya habrá pasado la Navidad, ya habrá pasado el año nuevo, pero igualmente, es que no sé cuándo voy a subir a veces los vídeos y se me va la pinza, es que no tengo espíritu navideño. Así que nada, os deseo a todos unas felices fiestas, feliz Navidad a quien ya la haya pasado, feliz año nuevo, que adelante con vuestros propósitos y con todo lo que tengáis ahí por hacer por delante y esos emprendimientos que tengáis ahí en mente, doble caña y ya está, que felices fiestas a todos y espero que las hayáis, estéis disfrutando y ya está, que poco más. Muchas gracias a todos por estar ahí y que si te ha gustado el vídeo dale like, comenta, suscríbete y ahora ya, pues eso, que es un placer haber estado aquí el año con vosotros, que a ver somos más y de mayor calidad. Así que nada, un placer enorme estar aquí con vosotros el año más y vamos a seguir que esto solo acaba de empezar. Muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, a topeos días. ¡Four time champ! ¡It's over! I'm busting up the silence, I'm denying all the diners who be claiming La, 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 hey, this is a song for my haters, yeah, y'all got me feeling like the greatest, yeah, hey, this is a song for my haters, hey, hey, y'all got me feeling like the greatest, yeah, hey, 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 bye, 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 bye. Gracias.